Mi invitada la tengo aquí a mi mano izquierda, Adriana Morantes, ya la van a ver en pantalla, gerente de comunicaciones de Novartis, Venezuela. Tienen una aplicación para discapacidad visual, algo muy importante para las personas que tengan este padecimiento porque la tecnología los va a ayudar muchísimo de la mano de ellos. Bienvenida a Noticias Globo, Visión Tecnología. Gracias, muchas gracias. Para comenzar, ¿cómo se llama la aplicación y de qué manera funciona? Ok, se trata de un paquete de tres aplicaciones, en realidad, todas las pueden identificar bajo el prefijo VIA Opta, así es como están identificadas, y la idea es que ofrezcan soluciones para los pacientes de baja visión o pacientes completamente ciegos. Te cuento un poquito de qué va cada una de las aplicaciones. Una se llama VIA Opta Navigator, se encuentra como VIA Opta Nav, y la función primordial se parece mucho a la de un GPS, la persona de baja visión puede precargar algunas direcciones dentro de esta aplicación, y lo que lo diferencia básicamente del GPS es que te va a dar indicaciones que son relevantes para una persona de baja visión. Por ejemplo, precargaste una ruta que se establece desde tu punto de inicio hasta tu casa, y esa ruta te va a dar indicaciones de intersecciones, por ejemplo, y te avisa que debes detenerte para que entonces tengas precauciones adicionales. Te dice las distancias, cuánto te falta para esa intersección, por ejemplo. Ah, wow, bien detallado. Bien detallado, incluso la persona puede agregar anotaciones de la ruta para hacerla más precisa. Si hay algo que intercede el paso y que no está reflejado dentro de la aplicación, dentro de la ruta o el mapa, él la puede personalizar. Que puede ocurrir también si hay algún objeto, un vehículo o algo, me imagino que le... Claro, y tú lo puedes precargar y siempre que tomes la misma ruta, te va a advertir en ese mismo punto sobre ese detalle. Qué bien, en este caso. La gente que nos quiera hacer o le quiera hacer preguntas a Adriana, lo pueden hacer a través de arroba tecnología y un bajo gb. Aquí tengo la tableta de nuestro canal con las cuentas Twitter abiertas para que cualquier duda que tengan, con todo gusto ya les va a contestar. En el caso de las otras dos, me hablabas de tres, ¿de qué forma funciona? Ok, la segunda aplicación se llama Vía Opta Daily. También se puede descargar gratuitamente y todas están en español, que es importante. Tienen los comandos de voz que son súper útiles para la persona de baja visión. Y Vía Opta Daily es una aplicación que en realidad es un paquete de herramientas útiles para el día a día de una persona de baja visión. Por ejemplo, tiene una lupa amplificadora dentro de las funciones de las herramientas de esta aplicación. Tiene un reconocedor de colores. Entonces, de una vez la aplicación activa la cámara y, por ejemplo, en la mañana, si la persona de baja visión se quiere vestir y quiere vestirse de verde, solo pasa su dispositivo inteligente por encima de la pieza de ropa y le va a arrojar cuál es el color de esa prenda. Entonces, le va dando mucha independencia en la vida diaria a esta persona. Qué bueno. Allí estamos viendo, de hecho, las imágenes mientras te entrevisto para que la gente también tenga una idea un poco más clara a través de lo visual de cómo se puede ayudar en este sentido. Y hay una tercera. Sí. Exactamente. ¿De qué manera funciona esto? Hay una tercera aplicación que se llama Vía Opta Sim. El sim es de simulador. Y básicamente lo que hace es que permite que una persona experimente desde su propio punto de vista cómo sería la visión de una persona de baja visión. Entonces, tiene precargada 11 patologías que afectan la visión. Y lo que puede hacer la persona es literalmente ver con el cristal de una persona, a través del cristal de una persona que tiene baja visión. Entonces, ahí puedes colocar una patología, por ejemplo, glaucoma. Y el simulador activa la cámara y tú puedes entonces empezar a ver lo que estés viendo. Si estás viendo un mueble, lo puedes ver cómo lo vería una persona con glaucoma, cómo lo vería una persona con edema macular diabético, con degeneración macular asociada con la edad. Y ahí te das cuenta de que no todas las patologías visuales afectan de la misma manera a la persona. Te sensibiliza mucho. Qué bien. Y qué segmentado está para las personas. En este caso, ¿qué programas utilizan para lograr que esto tenga éxito en cada una de las aplicaciones? Las tres aplicaciones sirven para dispositivos inteligentes. Esto sí es una condición importante. Puede ser para iOS o Android. Todos están disponibles de manera totalmente gratuita. Se descargan a través del App Store o del Play Store para dispositivos Android. Y los buscan sencillo. De hecho, tiene no solo español. Español porque es el más relevante para Venezuela. Pero están en inglés, están en alemán, están en francés. Y tienen hasta el momento más de 150 mil descargas gratuitas. Sí. De hecho, si la persona ingresa y quieren visualizar los reviews, ahí tienen como las opiniones de las personas que lo han usado. Aquí están ya preguntando, por ejemplo, a Andreina Bailes, igual que el coordinador de nosotros, ¿cuál es el nombre de la aplicación? Porque se ve que ya quieren bajarlo y es importante. Se llama Vía Opta. Vía Opta. El primero es Vía Opta Nav. Lo consiguen así, Vía Opta Nav. El otro es Vía Opta Daily. Y el otro es Vía Opta Sim. S-I-M. ¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar estas tres aplicaciones para las personas con discapacidad visual? Vale. Bueno, Novartis tiene tiempo trabajando el tema de, por supuesto, nuestra parte médica farmacológica para el tema de tratamientos para las personas con diferentes enfermedades visuales, específicamente de la retina. Y en este caso, pues, nos aliamos, no es nuestra área natural como empresa farmacéutica, pero nos aliamos con conocedores de la área tecnológica para ofrecer soluciones adicionales a las personas que tienen estas enfermedades. Y creemos que las herramientas tecnológicas, al final, ayudan mucho en su día a día y en mantener su rutina diaria y en darles independencia. Ya me adelantaste allí una respuesta ante una pregunta que tenía. Muy bien. Pero también me gustaría saber, porque además han ganado un premio a la excelencia en el año 2014 con las dos primeras, Vía Opta Nav y Vía Opta Daily, ¿correcto? Sí, sí. De hecho, bueno, Novartis estamos muy orgullosos por esos premios. Creemos que nuestra labor va un poco más allá de solamente el tema de las terapias. Queremos, al final del día, mejorar la calidad de vida en general del paciente y el paciente con discapacidad visual. ¿Han contactado, de repente, fundaciones en nuestro país que trabajan con gente que tenga discapacidad visual, que traten a pacientes con este problema lamentable por demás, para ofrecerles esto, para que sepan también que hay una vía que les puede facilitar la vida a través de la empresa y de la tecnología al mismo tiempo? Te cuento algo súper interesante. Dentro de Novartis hay una, de hecho, hay una persona, una compañera que tiene discapacidad visual, se llama retinosis pigmentaria, y trabaja con nosotros y justamente ella hace charlas de sensibilización con el tema de discapacidad visual, sobre todo para las personas que no están familiarizadas, cómo debe ser el trato con una persona con estas características, y esas charlas las llevamos a centros de salud. Y esto es uno de los temas que también hemos estado introduciendo dentro de las charlas para dar a conocer el tema de las aplicaciones. Qué bueno. Voy a hacer una pausa en la entrevista porque nos toca hacer un corte publicitario. Sigo hablando al regreso con Adriana Morante, gerente de Comunicaciones de Novartis, Venezuela, sobre esta innovación con esta aplicación en particular que me ha llamado mucho la atención por la manera en que está segmentada y además lo llamativo que incluso puede resultar hacer al trabajar con colores y demás para ayudar a las personas con discapacidad visual. Un tema de salud con tecnología. Cualquier pregunta o duda, arroba tecnología guión bajo gb, tengo todas las cuentas de Twitter igual abiertas para que ya les pueda contestar con todo gusto cualquier interrogante que alguien tenga. Vamos a hacer la segunda pausa, 5 y 54 minutos, ya venimos con más. Seguimos a las 5 y 57 minutos, converso en este caso con Adriana Morante, gerente de Comunicaciones de Novartis, Venezuela, sobre esta aplicación para personas con discapacidad visual. Aquí Tony de Gobella, arroba Tony de Gobella 13 pregunta, ¿por qué no lo han programado para Windows Phone? Ok, bueno, se trata de aplicaciones muy nuevas, de hecho las empezamos a lanzar a principios de este año y pues la idea es poco a poco progresivamente ir masificándolo, entonces estoy segura que más adelante tendrá más disponibilidad para otros dispositivos. Claro que sí, estoy segura también de ello. En el caso de lo que hablábamos para de cámara, que también tiene un tema con el clima, que me gustaría que lo dieras a conocer también. Sí, una de las aplicaciones que se llama Via Opta Daily, entre las funciones que tiene, que tenía la del color que te comenté, pues tiene otra que es la del clima. Por ejemplo, en la mañana algo tan normal que haría una que es asomarse a ver si va a llover o no y agarrar un paraguas, una persona de baja visión no lo puede hacer de esa manera, entonces la aplicación le dice, por supuesto, con el comando de audio, o sea, lo va a escuchar, cuál es el clima de ese día y además está el pronóstico de los siguientes tres días. Entonces, de esa manera la persona ya puede prepararse para lo que venga en el día. Claro, ya súper, además con anticipación ya tres días es bastante decir en cuanto a clima se refiere. Incluso esa misma aplicación tiene un reconocedor de billetes, en este momento es de dólares y euros solamente, pero bueno, si una persona... ¿Lo hará para Bolívares más adelante? ¿Lo tienen contemplado? En este momento no, pero bueno, si incluso un paciente venezolano está afuera, le pudiera servir para el reconocedor de billetes y también este reloj, te dice la hora. Ah, mira, qué bueno. En el caso de las demás funciones que también tiene, hay otros beneficios que ofrecen este tipo de aplicaciones, ¿cuáles son? Por ejemplo, el VIA Opta Navigator, una de las cosas que también son útiles es que lo puedes conectar con tu dispositivo de un audífono, un Bluetooth, o puede ser estos audífonos inalámbricos en Bluetooth, entonces así tienes el dispositivo guardado, que puede ser alguna de las angustias quizás de alguien que esté con el dispositivo afuera en la calle caminando, eso es súper útil para sobre todo los pacientes venezolanos. Qué bueno. ¿Cuál ha sido el feedback? ¿Han podido ya palpar con venezolanos que los estén utilizando? ¿Han hecho un estudio de repente y les han preguntado después cómo les ha ido con la aplicación? ¿Cómo se sienten utilizándola? ¿Les ha servido de mucho? ¿Les es práctica? Sí, bueno, con Venezuela está todavía muy reciente, de hecho estamos iniciando los esfuerzos para darla a conocer, pero en otros países sí ya tiene mucho más tiempo y nos hemos guiado mucho por los comentarios de las personas cuando bajan la aplicación, que los dejan ahí y la mayoría son bastante positivos, entonces vamos ahí bien confiados de que está siendo de utilidad para los pacientes de baja visión o ciegos. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Redes sociales si quieres darlas a conocer para que la gente pueda también y el nombre de la aplicación para que estén atentos? Sí, cómo no, está en las redes sociales de Novartis, arroba Novartis, ahí pueden encontrar información porque hemos comunicado mucho el tema de estas aplicaciones, localmente 0800 Novartis es nuestra vía más directa de contacto y en la página web de Novartis, Novartis.com también hay información de las aplicaciones. Ahí está, gracias Adriana Morante, gerente de comunicaciones de Novartis, por esta innovación y por darnos a conocer todo lo que han hecho al respecto. ¡Gracias!